¿Viste eso? ¡Esa bolsa de popó nos encerró afuera! ¡Ay! Me engañó todo el tiempo y tragué el anzuelo. Jim, es un bebé, no una bolsa de popó. Ya contrólate. No alcanza el seguro. Te lo aseguro, Tops. ¡Es un cambiante y sabe sobre el puente! Hay que subir a esa ventana.